hola a todos qué tal bueno pues hace mucho que no hacía un borda conmigo y creo que este es el momento me he quedado sola en casa es por la tarde no sé cuándo lo subiré me imagino que hoy es jueves no hoy es miércoles y creo que lo subiré el lunes o sea que supongo que cuando lo estaréis viendo es lunes a ver cómo me apaño porque no veo muy bien y bueno estoy haciendo os pondré en pantalla el gráfico del diseño que estoy haciendo es un sampler gigante de harry potter de la marca close factory y que ya lleva mucho tiempo conmigo no sé cómo no sé cómo ponerme madre madre como siempre metiendo bueno ahora como coso con la otra mano no os preocupéis que ahora veréis algo ahora bueno pues a mí no se me da muy bien bordar y hablar a la vez sé que hay muchas que tienen habilidad y más en esta tela y en esta posición pero lo voy a intentar de todas formas bueno supongo que os borda conmigo si os ponéis a bordar pues nos dará mucho tiempo a ver cómo lo hago yo me he quedado sola y digo voy a aprovechar este momento porque creo que tardarán por lo menos un par de horas en venir por la tarde son las 7 y bueno están se han ido a a trabajar bueno están trabajando y y como llevo tanto tiempo sin hacer un borda digo no voy a voy a aprovechar y hago un borda me iba a poner a ver una serie pero digo juez que como empiece alguna sin mi marido luego luego la verdad es que no no somos muy compatibles viendo series pero bueno vemos muchas juntos y acabamos de terminar la catedral del mar la catedral del mar y herederos de la tierra yo catedral del mar ya la había visto pero como no me acordaba mucho esperar un momento que voy a y es que esta tela no acompaña mucho bueno pues eso hemos visto herederos de la tierra la catedral del mar que yo la había visto pero bueno la he visto con él y ahora pues yo quiero empezar a ver la de las kingdom que es de vikingos que me ha recomendado mi amiga merce pero no no termino de convencerle porque hemos vimos la de vikingos y bueno ya se cansó un poco de tanto vikingo entonces pues no lo sé no sé es que mirar que es que tengo una postura ahora mismo tengo el la tablet con el cross stitch que es como hago este proyecto y estoy en una posición super extrañita bordando espero que salga bien pero bueno si no me perdonáis tengo que deciros que no tengo tiempo yo quería que cuando dejara de estudiar o cuando hiciera una pausa iba a tener más tiempo y que va al final mirar que salgo pronto que salgo a las dos dos y cuarto más o menos llego a casa como y tengo toda la tarde libre pues yo no sé cómo lo hago pero nada y bueno quería hablar hablaros un poquito porque me han surgido llevo un tiempo una temporada que bueno a mis amigas las tengo un poquito hasta las narices bueno ellas no dicen nada lo digo yo y es estoy he pensado muy seriamente como sabéis las que me conocéis para mí esto de youtube es totalmente un hobby vale es mi hobby y ya está entonces bueno yo tampoco estoy muy apegada a profesionalmente este este mundillo porque es un hobby y yo no sé cómo explicaroslo para que yo creo que me entendáis estoy un poco cansada cansada de 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 invertir tanto 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 tiempo y a veces ver que pues que no tiene los resultados que yo yo creo y no lo digo por visualizaciones ni nada que a mí realmente pues tampoco que me que me quite el sueño pero sí hay veces que te tiras días haciendo un tutorial y luego tengo a lo mejor cinco comentarios seis comentarios y joder tienes dos mil visualizaciones y cinco comentarios y es como que se te quitan las ganas de todo porque la forma de por lo menos yo que te vengo de seguir adelante es saber que estoy haciendo algo para para que a alguien le pueda interesar y tal digo pero si realmente luego no no hay nadie interesado no sé a ver que sí que yo me puedo hacer los tutoriales que muchos me vienen bien pues para para dejármelos por si yo por si yo el día de mañana quiero hacerlo pero realmente si fuera ese el motivo yo cojo los pongo en oculto no me curro escenario ni nada lo hago de aquella manera para mí y ya está pero no sé intento pensar que a alguien le puedo le puedo estar ayudando pero pues eso últimamente no sé estoy un poco desmotivada tengo muchísimas ideas de tutoriales que de cosas muy prácticas hice un par de de bloques de password y bueno os gustaron y bueno pues voy a ir haciendo más pero no 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 termino de ver yo la de que guste entonces pues muchas veces no sé qué hacer porque si os soy sincera a mí personalmente llega un momento en que me me hago me agobia ver vídeos que son lo mismo avances que me encantan los vídeos de avances me gustan muchísimo pero es como siempre lo mismo no no sé es como que hemos partido hemos llegado partido de de que no había youtuber de punto de cruz hemos llegado a un punto que hay yo creo que una saturación de lo mismo de lo mismo de los mismos gráficos de los mismos diseños los mismos escenarios o copia porque veo también mucha copia de esta lo hace así yo así no sé no sé y la verdad que me estoy un poco un poco decepcionada últimamente con con lo que veo la verdad yo sé lo que cuesta sé lo que cuesta grabar un vídeo grabar un tutorial pero pero creo que no vale todo creo que no no son formas el copiar por copiar el no sé a lo mejor me diréis pues hija pues yo creo que sí a mí me encanta pues vale pero bueno sabéis que en esto de los gustos no hay nada escrito cada una tenemos un gusto cada una tenemos un una forma de pensar y mi forma de pensar es que que últimamente vale todo vale todo y y no me refiero a que haya que tener un equipo porque mirad que en qué condiciones estoy grabando yo no no me refiero a eso me refiero a a ser original a no hacer todos los mismos vídeos a cada una poner el sello de identidad no sé yo creo que al principio de todos los cuando había pocos canales de punto de cruz yo creo que cada una tenía un sello de identidad y ahora yo no lo veo así no lo veo así no me da tiempo tampoco a ver todos los canales que que salen e intento ver todo lo que puedo pero lo que veo es mucho más es más de lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo y bueno me da me da un poquito de pena porque hace ya cuatro años que abrí el canal y y lo hice con sigo teniendo la misma ilusión que tenía cuando empecé pero hay veces que me pregunto que si vale la pena no sé pero bueno son reflexiones mías que no tenéis por qué pensar lo mismo y podéis opinar lo que queráis siempre desde el respeto porque si alguna viene nueva pues que sepa que comentarios sin respeto o con insultos no 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 los tolero directamente esta es como si dijéramos mi casa y en mi casa no nos insultan y ni se habla fuerte y bueno pues nada pues eso es un poco la incertidumbre que tengo últimamente de si merece la pena seguir o no seguir y luego también me pasó cuando enseñe todas las labores que tenía empezadas pues para ver yo un poquito también lo que tenía me di cuenta que que nunca es suficiente como para para llamar la atención no es vale pues esta tiene 20 yo tengo 30 pues yo 40 pues yo 50 y es como quien da más no y me he dado cuenta que al final por mucho que quieras avanzar 20 labores empezadas es una pasada es una pasada siempre alguna se va quedando en camino siempre 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 se diga lo que se diga siempre sea alguna se va quedando al no ser que no trabajes y estés en tu casa todo el día que habrá gente así pero no es mi caso yo me levanto por la mañanita entro a las bueno puedo entrar entre las 7 y las 9 y bueno si entro a las 7 salgo a las 2 si entro a las 8 salgo a las 3 si entro a las 9 salgo a las 4 vale es horario de 7 horas si alguna no lo sabe bueno pues soy ahora mismo interina funcionaria trabajo en una consejería y eso que te levantas trabajas vuelves y sinceramente yo no puedo avanzar yo no puedo avanzar en 20 labores es imposible entonces el otro día hablándolo con con Liz y con Merce pues la verdad que coincidíamos en que que es una locura que antes cuando empezamos a hacer punto de cruz era como tener más de una labor era que dices comer más de una labor y ahora es como el que no tenga de 20 para arriba pues como que no entonces yo creo que voy a a volver un poco a retomar mis inicios no que vaya a estar con una labor no mucho menos pero si a lo mejor plantearme 3, 4, 5 e intentar avanzar con esas y según vaya terminando alguna de esas pues ir añadiendo pero no nuevas sino de las que ya tengo o empezadas o de las que tengo preparadas ir haciéndolo así voy a cortar el hilo y bueno creo que creo que es lo que voy a ir haciendo voy intercalando tutoriales bueno tutoriales no lo sé voy a intentar seguir haciéndolos pero ya os digo que veo que no no tienen el éxito que yo que a mí me gustaría es mucho 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 trabajo y tengo muchas muchas ideas pero no... ahí me voy a poner un cojín aquí porque se me va estoy usando el el pie de bastidor de bastidor Lowery aquí podéis verlo está... aquí el pie y bueno os tengo que hacer un vídeo lo que pasa que quería hacer un vídeo después de haberlo probado llevo desde febrero con él y... y bueno ya puedo haceros una... un... tengo una opinión de él ahora mismo el único pie de bastidor que tengo es... es este y el... el NURGE de apoyar encima de las piernas bueno encima o debajo yo lo uso encima pero bueno son los únicos pies de bastidor que tengo ahora mismo los demás me desecho de ellos no... los veía innecesarios no... no... no creo que... que me hagan falta tantos bastidores pie de bastidores y... y bueno pues... me desecho de... de ellos este enhebrador que estoy usando es una mariquita que me compré en... tiene luz como podéis ver que viene muy bien me lo compré en todo punto de cruz os lo digo porque luego me lo preguntáis y... a ver vaya rollo de... de borda conmigo pero es que... tenía ganas de... pues de comentaros... mis inquietudes lo que me pasa por la cabeza que bueno... a lo mejor ahora os estoy diciendo esto y a lo mejor dentro de unos días estoy... que he cambiado de opinión porque bueno la vida es así cambios y... 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 y empezar y... y retomar y ya está... y bueno... ay... dios... pues... bueno me he ido de un tema a otro de las series no... al final no os he dicho nada yo sola estoy viendo... bueno con mi hija... yo me hago a todo mira... con mi hija veo... que es de... es de cuentos... basada en cuentos pero con personajes de... de verdad... y tiene ya... no sé si son siete o ocho temporadas... y yo creo que la he empezado como tres veces... una vez empecé yo... y le llegué creo que hasta la cuarta... luego paré y digo... bueno venga... empecé con... con mi hija pequeña... con Lucía... eh... luego la dejamos de ver... ahora hemos vuelto y dice... es que no me acuerdo... volvemos a empezar... y... vamos por la segunda... y así estamos... y bueno... la vamos viendo... eh... me recomendó... Merce... hay cual es... la de... Luke... Luke... Luke and Kay... eh... es así como... juvenil... es una serie juvenil... está en Netflix... y la hemos visto todos juntos... yo pensaba que mi marido no iba... no iba a querer verla... pero... así al final... la vimos todos juntos... y... y bueno... pues nos ha gustado... a ver... es que me estoy... un momentito... dos desde aquí... vale... dos desde aquí... y... y... y nos ha gustado... y yo... yo empecé a verla... yo empecé a ver... eh... se llama... Anne... with... with... o... algo así... como... Anne... que es... Ana de las tejas verdes... vamos... de toda la vida... y yo ya he visto alguna peli... y... la serie... pues me he empezado a verla... no es una serie que digas... joder... es la serie de mi vida... pero a mí me gusta ese tipo de series... y está muy bien... es un tratado sobre una niña huérfana... que la adoptan como por error... porque los que la quieren adoptar... quieren un niño... pues... más que nada para ayudarle... porque es una granja... y bueno... al final... les... les cautiva de tal forma... pues... pues que se la quedan... es una niña muy peculiar... con mucha fantasía... y bueno... está bien... y... ahora con mi marido... quiero empezar... ya os he dicho... Last Kingdom... y si no... pues bueno... quiero... quiero ver... Españolas... no le gusta a él mucho ver... pero... creo que... entre vías... de José Coronado... creo que le puede gustar... porque vimos también... vivir sin permiso de él... y le gustó bastante... y digo... bueno... pues... a ver si la vemos... y... de libros... pues mira... me estoy leyendo ahora mismo... el sexto de la saga Unlander... pero lo tengo muy parado... porque por la tarde... la noche... intento a lo mejor... ver vídeos de compañeras... pues para no estar tan atrasada... y... y eso... también me ha dejado una compañera... un vídeo... un libro muy muy cortito... que se llama... eh... diario de Adán y Eva... y me ha dicho... lee el telo... que es muy cortito... y está muy entretenido... y lo empecé ayer... pero es que me quedó... me quedó frita... si veo algún vídeo... todavía aguanto... pero... como me levanto tan pronto... como me pongo a leer... es que no aguanto nada... es que no aguanto... y bueno... pues eso os decía... que... que quiero hacer tutoriales... tengo muchas ideas... muchas ideas... tengo una sorpresita... para el mes que viene... que no puedo adelantar nada... que yo creo que os va a gustar muchísimo... es una sorpresa... muy muy especial... y bueno... también quiero haceros... un vídeo de favoritos... porque os hice favoritos de... de otoño... fue o de verano... ay... ahora no me acuerdo... ah... pues yo creo que era de verano... mmm... pues lo tengo que mirar... pues para haceros otro vídeo de favoritos... de las cosas que yo suelo... usar a diario... que me gustan... pues bueno... por si alguien le puede ayudar... a mí me gustan mucho ver esos vídeos... porque... de ahí he sacado yo muchas... muchas ideas... y bueno... voy a... vale... voy a hacerlo así... porque si no... y cuando llegue ahí... vale... y... pues eso... que he sacado muchas ideas... de vídeos de favoritos... de gente que he visto... y digo... bueno... pues si les puede gustar... a ver... mañana... aquí... eh... yo vivo en... en un pueblo de Toledo... es fiesta... en toda la provincia de Toledo... porque es el Corpus... es una fiesta muy... muy celebrada... y es una pena... yo no he ido a verlo nunca... porque... en mi anterior trabajo... pues yo siempre que había Corpus... yo trabajaba... y no he ido a verlo nunca... pero... sé que... sé que es una fiesta súper popular... y que viene gente de muchos rincones de España... al Corpus de Toledo... porque es muy bonito... hay una... una traición... es una... es una... procesión preciosa... y... eh... bueno... Toledo es una maravilla... es precioso... quien no lo conozca... le invito a que venga... porque es una maravilla... pues... eh... sobre la... de madrugada... no sé si a las 5 o 6 de la madrugada... eh... el ejército... con los militares... eh... echa... llenan todas las calles que están adornadas... con flores y todo... pues van echando romero y tomillo... y... cuando empieza... vamos... lo típico... hay mucha gente que va a las... 7 de la mañana... por ahí... cuando ya lo han repartido... para disfrutar de ese olor... de esas... esos adornos... porque luego... claro... se llena tanto... que luego ya es más complicado... disfrutar de ello... y... el ayuntamiento... pues pone a la venta... como bueno... en alquiler... eh... sillas... y... mil quinientas... creo que han salido este año... y la gente las alquila... y ven la procesión... pues... sentaditos... y luego hay gente también... que saca sus propias sillas... y bueno... la mayoría de... de mis compañeras... que viven en Toledo... mañana irán a la procesión... y yo el año que viene... bueno... tengo que deciros... que estamos en plena ola de calor... hoy hemos llegado a 42 grados... y la verdad... que no... no es muy apetecible... ah... me he confundido... ah no... no me he confundido... vale... no es muy apetecible... paseo por Toledo... la verdad... ahora... pero... bajan las temperaturas... la semana que viene... y... a ver... un momento... uno... dos... y arriba... a ver... uno... dos... y aquí... ¿no? que hay uno... vale... y... el año que viene... sí que... porque el corpus... no cae siempre... en la misma fecha... es como la Semana Santa... ¿sabéis?... entonces... a ver si el año que viene... cae antes... y... no haya estado la de calor... y... el año que viene... sí que quiero coger... y a las siete de la mañana... estar allí... para... para ver todo adornado... para respirar ese aroma de... tomillo... romero... y para disfrutarlo... pero... creo que estéticamente... es algo... es algo... digno de... de que... de ver... vamos... de admirar... y sí pues... igual que... me encanta ir a una catedral... y... verla... pues... esto también es... bonito de ver... así que el año que viene... eh... me presentaré... allí... para... para disfrutar de ello... y... qué más... no sé qué... cuánto tiempo llevo... veintiséis minutitos... eh... a ver... es que parezco... parezco... de verdad... tontita... porque... no sé ni lo que estoy haciendo... a ver... ah... vale... sí... 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 voy bien por aquí... y... ay... os iba a hablar de algo más... pero es que... se me ha olvidado... se me ha olvidado... ay... eh... qué os iba a comentar... bueno... pues yo os iba a comentar... que mañana es fiesta... y... nosotros vamos a aprovechar... y vamos a ir... al cine con... vamos... la familia al completo... mis hijas y mi marido y yo... a ver la de... la nueva de Jurassic World... y tenemos la... como claro... como... en... en Madrid no es fiesta... pues mi marido tiene que ir a hacer unas cositas... a... a donde vamos a ir al cine... a Fuenlabrada... así que... pues nos... nos iremos mañana... quiero comprar también un ventilador de techo... para mi habitación... entonces... iremos primero a... 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 comprar el ventilador de techo... eh... y... luego... dejaré a mi marido y a mi... y a mi hija mayor... en el gestor... que es donde tienen que ir mañana... y... y... y no sé si irme... a paredes... a... chafardear... ahí... unas... unas telitas... o... o qué haré... no lo sé... deciros que... estoy... toda la semana... eh... bueno... tengo que perder unos cuantos kilos... la verdad... y bueno... llevaba ya una semana que había empezado yo... pues... quitarte... pues el todo... quitarte todo lo que sabemos que no... que no nos va bien... pues los hidratos de carbono por las noches... pero... comer... normal... pero bueno... prudentemente... y dejarme el sábado libre... y bueno... eh... perdí en dos semanas dos kilos... pero... mi marido... hizo... mi marido está bien de peso... pero... eh... a él le gusta... le gusta... le gusta mucho correr... y tal... y... de vez en cuando... pues para él... seguir pudiendo comer lo que quiere... pues... hace una dieta... como es una dieta... quema grasas... y la verdad... que pierde tres o cuatro kilos... se quita así de golpe... y me dijo... ¿quieres esta semana que la hagamos? y hoy es el tercer día... y... lo voy a hacer esta semana... por no irle... pero yo no... yo no... yo no... yo no... yo no estoy dispuesta... a pasar esto... no es que pase hambre... ¿vale? no... pero... o sea... llevo... y digo... pero si yo llevo sin comer... en el Kentucky... pues yo que sé... tres años... puede ser... pues desde que he empezado... con esta... con esta dieta... que... se hace un caldo... una sopa... quema grasas... y el primer día... solo puedes comer... la sopa... y... y fruta... el segundo día... sopa... y verdura... el tercer día que soy... sopa... y fruta... y verdura... mañana... solo podemos comer... sopa... leche desnatada... y... plátanos... podemos comer... tres mínimo... seis máximo... para darte un aporte... pues eso... de potasio... y quitarte... lo del... el dulce... pero es que yo... soy más desalado... el siguiente día... ese es el cuarto... el quinto... creo que ya introducimos... el pollo... el sexto... pollo y verduras... no sé... algo así... y el séptimo... acabamos con arroz integral... y... la verdad... lo voy a hacer esta semana... pero ya os digo... por quitarle la cosa... pero yo no... yo no... yo... tengo ganas de que llegue la semana que viene... pues para hacerme mis gazpachos... para seguir con mi verdurita... si me tengo que comer una gelatina... me la como... un heladito de hielo... me lo tomo... así... poquito a poco... que voy perdiendo menos... bueno... pero... pero así... yo quiero hacer algo así... y... y no sé... yo creo que os estoy... aburriendo... porque vaya... vaya... yo creo que voy a parar... pero bueno... bueno... pues mirar... he hecho... estas tres... estas cuatro... casi cuatro... esta me falta terminar las letritas... ahí es la frase... al ojo mora... bueno... pues... mmm... aquí lo dejo... y... espero no haberos aburrido mucho... después de tanto tiempo... y que no tengo ningún guión... pero bueno... que tenía ganas de deciros... pues eso... mis inquietudes... lo que me... me tiene así... un poquito... pensativa... y tal... y... y... nada más... que contaros... que... que... que seáis muy felices... que Hakuna Matata... vive y deja vivir... y... nada... que nos vamos... vemos en el próximo vídeo... adiós...